El amor Puede ser Como un corazón En un viejo papel Tú Eres la razón De mariposas En mi triste interior Yo Quiero ser El poema que escribiste Alguna vez Y ahora soy La luz del amanecer Y tú la mirada fiel De un mundo de papel Y ahora soy La luz del amanecer Y tú la mirada fiel De un mundo de papel El Ilusión Y ahora soy La luz del amanecer Y tú la mirada fiel De un mundo de papel De un mundo de papel Y ahora soy Y ahora soy La luz del amanecer Y tú la mirada fiel De un mundo de papel Y ahora soy Y ahora soy La luz del amanecer Y tú la mirada fiel De un mundo de papel Y ahora soy Y ahora soy La luz del amanecer Y ahora soy La luz del amanecer Y ahora soy La luz del amanecer